muy buenas amigos de youtube hoy os traigo una receta súper sencilla de hacer que ya colgué en instagram hace unos días como veis aquí tengo ya preparado el ingrediente se trata de un riquísimo batido de soja almendra avena etcétera que ideal para perder peso es un batido bajo en grasa y bueno aquí tenemos el ingrediente vamos a necesitar cuatro cucharadas soperas de almendras moridas cuatro cucharadas soperas de avena morida también dos plátanos maduros cortado en trozos una cucharada sopera de miel 400 mililitros de leche de soja y unos 100 gramos más o menos de hielo bueno vamos a estarlo todo en el vaso y aquí lo tenemos ya todo y vamos a triturar pues más o menos como un minuto y medio más o menos velocidad 7 7 y medio como queráis vale y bueno vamos a poner aquí velocidad 7 y medio 7 podéis ponerlo entre 7 7 y medio 8 como queráis más o menos yo lo he tenido un minuto y medio bueno aquí tenéis el resultado final de este riquísimo batido dietético de avena almendra y plátano y bueno ya sabéis adoptado el vídeo deditos arriba y nos vemos en el próximo besitos